El padre de uno de los jóvenes ultimados por agente policial durante hechos registrados en esta ciudad de San Francisco de Macorís reiteró este martes que su hijo fue ejecutado y que exige la máxima pena para el responsable del hecho. La prueba de que el hijo mío me le dieron un tiro en el hospital. El abogado me dijo, estaba esperando el resultado de Forense. Los doctores niegan todo eso. Incluso cuando yo llegué allí, me dijeron que había sonado un tiro dentro del hospital. Pero con el agestreo de buscar sangre, no le estaba dando mente a eso. Hasta que me mandaron unos videos. Que el hijo mío se ve claramente que llega completamente sin ningún golpe en la cabeza. Y cuando yo llego, tiene una sábana aquí. Con un golpe, tirando sangre detrás del cerebro. Y dicen que son un tiro en el hospital. Y si no salió el resultado del tiro, yo si tengo que desenterrar a mi hijo, lo voy a desenterrar para hacerle bien. Y voy de aquí, voy para la capital y voy donde sea. Porque le voy a hacer justicia a mi hijo, aunque sean los últimos que hagan en esta vida. Recordamos que el pasado 8 de agosto, el primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte, renovó prisión preventiva de tres meses contra el sargento de la policía, Juan Cristian Pichardo de Aza, acusado de la muerte de Marvin José Peña y José Miguel García, el pasado 6 de marzo en el sector Rivera del Calla. Recordamos también que el acusado continúa cumpliendo prisión en la fortaleza Duarte de esta ciudad luego de que la jueza Isolina Contreras rechazara el pedimento del abogado de la defensa de trastradar al exagente a una cárcel de operaciones especiales. Para MPN, su noticiero regional, Joanny Paulino.